Buenos días, hoy nos encontramos en Cartagena con la delegada de la Junta de Andalucía, Teresa Pardo, que es delegada de Justicia, Administración Local y Función Pública, y ha venido a visitarnos para trasladarle una vez más los problemas que tenemos, las incidencias, y poner en valor a nuestra Cartagena. Pues muchas gracias la alcaldesa, muchas gracias Isabel Jiménez, siempre por esta acogedora visita. No me esperaba esta sorpresa, hemos venido a tratar unos temas del ayuntamiento, efectivamente, como bien decía, por algunas dudas que puedan solventar, sobre todo la Administración Local y Función Pública, entre ellas hemos hablado unas pequeñas cuestiones acerca de la cuestión laboral del ayuntamiento, pero, entre tanto y tanto, ha tenido a bien ella y parte del equipo de gobierno hacerme pasear por este maravilloso pueblo y he visitado casi los 10 murales, me he hecho foto en todo, y animo a todas las personas que nos estén oyendo a visitar Cartagena, a visitar sus calles, a estos murales tan maravillosos que se han hecho en escasamente un año, y a visitar esta maravilla de pueblo porque esto va a mucho mejor. En la parte que nos toca, pues desde Función Pública, Justicia y Administración Local, pues felicitar, como no puede ser de otra forma, porque en escasos tres años se han aplicado por parte de la Junta de Andalucía y se han aportado 100 o más de 120.000 euros como PFA, y entre ellos, pues supone simplemente en el 2023 unas peonadas de casi 1.670 peonadas que se vienen aplicando en este municipio. Desde la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, desde el gobierno de Juan Maureno, siempre la mano tendida, para los pequeños municipios sobre todo, para estos pequeños municipios que necesitan de nuestro apoyo y sobre todo de nuestra presencia, nuestra preocupación y nuestra ocupación, que es prioritaria y absoluta, y aquí nos tenéis para lo que necesitéis. Así que es un lujo poder venir a hablar de trabajo y poder disfrutar de estas maravillosas calles y de esta casi decena de murales que se acaban de implantar. No os perdáis Cartagena, disfrutar del pueblo y venir cuanto antes.